¡Suscríbete! 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 Aguanta A me moré con día Tú, yo, fuego A me moré con día Tú, yo, sin miedo A me moré con día Dale, no sé a ti, vida A me moré con día Tú y yo por el suelo Yo sé que tú y yo te haremos un mundo distinto Pero es que cuando te me acercas con ese conflicto Desde esta pintito yo me vuelvo adicto Del lo que quisiera probar si tú me das permiso Si tú siento lo mismo que yo Tengo lo más miedo, tengo calor Toma, toma, toma Mucha pasión Si tú siento lo mismo que yo Tengo lo más miedo, tengo calor Toma, toma, toma Vamos amor, vámonos Arranchémonos a otro mundo Que lleva a nuestra dimensión Vámonos, en muertos en pasión Tú, yo, mamí Vámonos Andemos nuestro día Tú, yo, mamí Amémonos nuestro día Tú, yo, mi miedo Amémonos nuestro día Dale, no sé a ti, mira Amémonos nuestro día Tú y yo por el suelo Amémonos nuestro día Amémonos nuestro día Amémonos nuestro día Dale, no sé a ti, mira Amémonos nuestro día Tu vida, tú y yo por el suelo Calimperio Rikers Tranquilo, amigo No pasará De ti depende, solo hay que luchar Lo que tú hiciste es amor de verdad Y con el tiempo de eso entenderá Porque la vida que lleva es tu espera Como personas buscando la felicidad Que no te importe todo lo que los demás dirán No sufras más Tu corazón no es más Amémonos nuestro día Oye, bebé Siento que tú y yo tenemos algo Yo creo que no te importe Amémonos nuestro día AC, cobia Es de la evolución La música no para Tranquilo, papi Esto es solo el comienzo Como siempre El Chico Alemato Este día es MC Es del Buemix AC, cobia Chile Y el Salvador Imagina lo que se viene Verdad 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 Así es que AC, cobia En la Fonda Roja En vivo y en directo este martes Muchachos Muchas gracias